Subsidios y plazo de pago, entre otras, han sido alternativas económicas del Gobierno Nacional para hacerle frente a la situación del COVID-19 en el país. Sin embargo, para algunos no es suficiente. Y es que, según líderes del Gobierno, el billón de pesos anunciados por el Ministerio de Agricultura para el sector rural también se queda corto. Más del 70% de los campesinos colombianos no tienen la manera de acceder a estos créditos. Es por esto que he hecho dos respetuosas sugerencias. La primera, que se le compre o se garantice la compra del producto local, de los productores locales. Y segundo, que se suministre de insumos necesarios al campesinado colombiano para que siga produciendo y no haya desabastecimiento en la cadena alimenticia. La preocupación está latente. ¿Y qué vamos a vivir? Necesitamos dinero para nuestro diario, necesitamos comida. El Gobierno Nacional ha sido enfático en que, de acuerdo al avance del virus, se reforzaría el paquete de medidas económicas.